Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Estamos aquí en Minecraft, otra vez, justo donde dejamos Este... Ya me compré mis cascos nuevos, ya... Bueno, ya los tenía comprados, ya arreglé lo que necesita Arreglar, ya conseguí mi tarjeta de sonido Por puerto USB Y... Y pues si, eh... Que más, espero que se esté escuchando bien el micrófono Espero que... Que si sirva, que esté escuchando bien Todo bien Si no, pues de todos, ahí está la caja de los comentarios ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer... plantar esto De una vez Vamos a plantar eso Vamos a... Ya ni hice nada, no avancé nada de lo que... Lo que hicimos, he estado... Haciendo, checando lo de los audífonos del casco Y pues ya por fin lo pude... Este... Conseguir Entonces no avancé nada, entonces todo está igual Tal cual lo dejamos Entonces vamos a recoger todo este pan Muy bien Excelente Vamos a... Hacer el pan Ok, ponte ahí Ahí está Creo que aquí tengo más para hacer eso No, ya no Bueno, ya tenemos pan Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a... Estaba pensando en ir a los de los árboles Y arreglarlo Ahorita les enseño cómo vamos a necesitar mucha tierra Mucha, mucha tierra Una pala Una pala Ya se me está acabando Vamos a ocupar otra pala Ahí, primero Primero Esto Esto aquí Esto acá Esto acá Permítanme tantito Ahí, ¿Dónde dejé mi hierro? Ah, ya Ya la hice Yo la estaba buscando Muy bien Vamos allá Esto sigue tal cual No he avanzado nada Sigue igualito Muy bien Nos falta hacer esto De las escaleras Ahorita A lo mejor Talamos todo aquí Para sacar Toda la madera Y poder aplanar este Sin que nos estén Estorbando los árboles Vamos Muy bien Muy bien, muy bien Déjenme checar Si está grabando Si Ok A ver Les explico rápidamente Lo que quiero hacer Es Quiero Aplanar todo esto No sé si me explique Ponerlo todo Cuadrado Para poder Plantar bien los árboles Tener como medidas Específicas No sé cómo explicarlo Ahorita les enseño Mientras vamos a seguir Cortando estos Árboles ¿Qué más? No sé Vamos a cortar este árbol Lo bueno es que no nos han tocado Árboles De los feos De los Bueno no feos De los que se hacen muy grandes Con muchas ramas Tipo ramas Entonces esos son muy No complicados Sino como Difíciles de sacar Toman tiempo Y tienes que andar buscando Toda la madera A ver dónde se metió Dónde está entre todas las hojas Creo que ya sacamos todo No a ver vamos a bajarnos aquí Vamos a bajarnos aquí un cuadrito Así ya está todo Muy bien Entonces vamos a hacer todo Hasta Vamos a poner todo hasta acá Hasta aquí Va a hacer muchísima tierra Que pondré Vamos a ver Vamos a hacerlo chiquito Aquí Ok Entonces aquí seguimos Muy bien Muy bien Se nos acabó eso Eso no lo necesitamos Ahorita Ok Ok ¿Hasta dónde va a ser el límite? Uy qué tonto Me caí hasta Todo hasta abajo Veamos Hay que subir de nuevo Pero chequemos el límite Para de una vez empezar desde aquí A ver de esto Es hasta acá En estos de aquí Y de esto Creo que es aquí A ver Chequemos Sí aquí es Opa Ahí está No dañaronos tanto Ok El escudo como que me está Un poco estresando Porque se está poniendo Así Y a cada rato Está haciendo ese Movimiento De que se Te estás cubriendo Y me está Estresando Pero no pasa nada Vamos a seguir Venga Venga Ok De aquí Vamos para acá Muy bien Muy bien Ya se nos va a acabar Yo creo que nos va a ser suficiente No creo que nos falte No creo que nos falte Yo creo que de hecho Nos va A sobrar Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ahí está Vamos a poner esto De tierra Para que se vea bonito Vamos a planar esto A ver Quedó a este lado ¿No? Vamos a comer Porque ya hace falta Hay que recoger Las semillas Hay que limpiar Un poco aquí Del pasto Ok Listísimo Entonces aquí ¿Dónde estamos? A ver Aquí quedó Que íbamos a llegar Hasta acá ¿No? Sí Ok Hasta acá Entonces todo esto Va a ser Aplanado Hasta aquí No más A ver Dame chance Listo Ahí está Ahí va a quedar Y de este lado Va a ser empezando Desde aquí ¿Es mucho? No No Vamos a empezarlo Desde aquí Ok Si nos va a faltar Pero no pasa nada Siempre podemos ir A conseguir más arena Más tierra Alguien tocó el timbre Permítanme Permítanme un momentito A ver Ok Ahí está No Es de aquí A ver Ahí está Ah Sí Bueno A ver Aquí ¿Cómo lo hicimos? Hasta acá Permítanme Lo siento Ya estoy aquí De vuelta Vamos Que la tierra Sobra Ok Un azotón Por ahí Espero que no lo hayan Escuchado Vamos a poner eso Aquí Ok Limpiar esto un poco Y ahí está Todo cuadrado Ahora ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Ahora Es Poner Más Fences De estas Más vallas O barras ¿Cómo se llama? No sé Bueno Vamos Mi perra Por ahí Ladrando ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando Lo siento Ah Ok Bueno Después Esto lo dejamos Pero después Vamos a hacer Esto Lo de las escaleras Que les quiero enseñar A ver si me sale Espero Tener buena idea Muy bien Vamos a hacer Esto Así Ok Muy bien Ahora Chequen Vamos a hacer esto Así Ya me caí Pero por eso Necesitamos tierra Vamos a poner tierra En toda esta parte Bueno no tierra Vamos a hacer un puente Para Poder ir avanzando ¿No? Ok 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 Aquí chocamos Vamos a hacernos un poco al lado Presionamos shift Para no caernos Al gran vacío Muy bien Ok La escalera Hasta donde llegó Hasta aquí ¿No? Ok Entonces aquí Lo ponemos así ¿Podemos poner así? No A ver Vamos a ver Que manera se ve más bonito Así Así mero Ok Aquí ponemos así 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 No Vamos a quitar estos dos Vamos a poner esto aquí Directo Y este así Ya quedó Ok No nos deja pasar Vamos a quitar esto Vamos a dejar un poco la música de Minecraft ¿No? No No Pasí ¿No? Ah sí Venga Casi me tiro a mí mismo Y es de noche Ya me estoy empezando a preocupar No quiero morir por él En el intento ¡Ven a mí! ¡Ahí está! Ok Eso ahí Eso ahí Y esto aquí Así No se ve tan mal Nada se ve bien Muy bien Ahora ¿Cómo vamos a bajar? Es la gran pregunta ¿Cómo vamos a bajar? Vamos a subirnos acá Y vamos a hacer un puente Desde aquí abajo Vamos a alumbrar aquí un poco Para que no aparezcan Zombies ni creepers ni nada Vamos a poner una en cada esquina Una, dos Y acá un poco más Porque está un poco más suple De aquí Queda ya ¿No? Listo Ahora Vamos a empezar desde aquí Se pone eso 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 ahí Eso acá Eso acá Los agachamos Para Ponerlo ahí Yo sigo presionando shift Para no caerme Nos quedan dos de tierra Uno Dos Nos quedamos sin tierra Ahora ¿Cómo voy a quitar la tierra? Su pregunta La voy a quitar Oh Se cayó Pues quitándola voy a subirme Y voy a quitarla desde ahí Y voy a ir para atrás Retroceder para Presionando shift Para poder ¿Qué estaba haciendo? Ya se me olvidó Que complicado es esto A ver si puedo Ok Vamos a quitar esos dos Para que no nos estén salvando Espero no caer Presiono shift Muy bien Listo Uff Ahí No No Mis escaleras Están cayendo Bueno ahí está Esto así Vamos por las escaleras Vamos a quitar esa tierra A ver cuántos Se sacan Permítame Ok Ahí perdí mucha tierra A lo tonto No importa No pasa nada Ahorita Podemos ir a recoger Vamos a sacar esto Muy bien Allí estamos Cuatro Vamos a ver si se puede Con estas cuatro de tierra Llenar Estos de acá A ver si Nos da el Nos da chance La tierra Veamos Ok Ponemos uno acá Uno acá Uno acá Y uno acá Ok Ahí nos quedamos en las escaleras Ponemos estas ahí Esto ahí Eso ahí Ahí nos falta Nos va a faltar tierra Chavos 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 Eso Ahora si Quedo bien Arreglado Ahora Vamos a Ponernos aquí Vamos a poner esto Vamos a poner las De estas Las fences Bueno aquí Yo no acá Excelente Porque tengo uno de madera ahí A ver Déjenme checar Tengo uno de madera ahí Todo random No Muy bien Bueno ahí ya estamos Ahora Vamos a ver Si No Eso hay que hacerlo Por otro lado Ok Vamos por nuestra arena Nuestra tierra Que se cayó Y nuestras escaleras Si es cierto Vamos a ver Aquí hay más tierra Ay Ah me lastimé Aquí está toda la tierra ¿No? Bueno no creo que sea todo Pero bueno Trece de tierra Con eso bastará ¿No? Vamos a ver Hop Acá hay más tierra A ver Aquí más tierra Hopa Uf Listo Se acabó la tierra Ok 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 Ah no llegué Estoy perdiendo el tiempo De En vez de poder hacer esto Venga Un arbolito Ok, un creeper Vamos a darle No quiero que destruya esto de aquí Listo El hecha pega mucho más que la espada No sé si sepan Muchísimo más de hecho A ver, vamos a por la tierra No sé ni para qué la quité No importa, se puede volver a poner Para eso es Muy bien ¿Dónde estamos? Acá Ahí, allá Acá Acá Vamos a poner eso aquí Vamos a poner eso ahí Y eso ahí Eso ahí Eso al lado Muy bien Ya no nos queda tierra otra vez Ok, vamos a ver Vamos a comer No, no, no Vamos a ver Uy, casi muero Si tenemos más arena Que lo dudo Acá en En la casa ¿No? En los cofres A ver Arena Tierra Algo que me sirva para sostenerme Vamos a ponernos de esta sandecita Tiorite Mejor de esa Granito Sí Vamos a llevarnos esto Vamos a dormir Mejor de una vez Vamos a apurarnos Muy bien Ahora De regreso Ok Lo siento Espero no haberlos dejado sordos con ese golpe Sin querer Bueno Sigamos Me traje pan Sí, ¿no? Sí Muy bien Vamos hasta acá Casi caigo Pero no pasa nada Esto ya está Arreglado ¿No? Ok, bueno Entonces ya está No sé para qué traje esto Ni para qué hice eso Venga, venga, venga Hay que sacar todo esto Uy, casi me caigo Aquí es pura tierra, ¿no? Sí Sí, ya Y vamos a hacer más 6 escaleras Para ¿Cuántas hice? 44, ¿no? Necesité 41 para hacer Todas Ay No, necesité 39 39 para hacer Entonces vamos a la casa A hacer más Qué flojera Necesito hacer un túnel también Hacia este lado Porque igual Da mucha flojera Andar subiendo todo esto Así Pero bueno Vamos a hacerlo No, ni modo No nos queda de otra Vamos a ver si hay una subida Por acá más Más normal Para la montaña Aquí está Muy bien Ya casi llegamos Ok, ok, ok Vamos, corremos Aquí vamos a buscar Más Más escaleras ¿No? 12 16 21 Yo creo que Canestas que voy a hacer Yo creo que ya está ¿No? 29 Ahí está A ver si nos alcanzan Si no, pues Podemos regresar No, no pasa nada Ok 1 2 1 2 3 4 5 No, así no va Me estoy cayendo Así Quita Ok Ahora vamos a empezar desde Aquí Muy bien A ver Ahí estamos A poner eso ahí Eso acá Presionando shift Todo el tiempo Para no caernos Ya sabéis Vamos No llega No pasa nada 2 3 Muy bien Vamos a poner esto 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 Así Si no se ve tan mal Muy bien Vamos a ponernos La El diorite Ok Muy bien Vamos a hacer esto Esto aquí Esto acá Se nos acabó el piso Vamos a poner esto aquí Esto acá Ya me está doliendo el dedo De que lo estoy presionando De que No me quiero caer A ver Es que es complicadísimo A ver Vamos a acercarnos Muy bien Ah, ya se perdió Vamos a hacerlo así Muy bien Ese de ahí Así 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 Vamos a ponerlo ahí Ahí Y vamos a llegar allá Para Poder pisar tierra Y poder seguir eso ¿No? Uf Ahí está Nos veamos Ahí Ahí Listo Uno Dos Tres Nos faltan unas Una Dos Tres Cuatro Dos Vamos a traer nosotras Seis A ver si podemos Ocho No, más bien Que se hacen cuatro Nada más Cuatro y cuatro Bueno, vamos a ver Ok Lo quitamos Vamos para allá Ocho Vamos a comer No quiero morir de hambre Muy bien Vamos para allá Ok Que tonto Bueno, no importa No pasa nada Esto vamos a arreglarlo de una vez Antes de Cualquier otra cosa Vamos a ponerla ahí Ponemos eso ahí Para que se vea decente Cambiamos a esto Y nos movemos Para acá abajo Ok Ahora Esto va ahí Eso va ahí Y Eso va ahí Si se puso bien Si Ok Vamos a movernos un poco más Ese ahí Ese acá Y No Así no Agarrarlo muy bien Ahí Y Acá Muy bien Veamos como se ve Vamos a subir acá Y a quitarlo todo Muy bien Espero no caerme Ahí estamos Para acá atrás Ok Muy bien Uy Uff Casi me caigo Casi me caigo Ajá Yo pensé que ya había llegado Pero falta todo esto ¿No? Bueno ya de aquí Todo es derecho Ok 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 Listísimo Eso nada más Vamos a dejarla ahí tirada A la arena Y vamos a A verlo desde este ángulo A ver que tal Pues no se ve gran diferencia ¿No? Realmente Pero Pues de este lado Si ¿No? Ay Vamos a verlo del otro lado Pienso ponerle Madera negra En todo esto Así como un caminito Para que no se vea todo De madera Tan Simple A ver de este lado Ponemos el zoom Y no No se ve tan mal No se ve mal Vamos a darle Ahora aquí Aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar un árbol Tres Ok Y aprovecharemos Que quitamos estos árboles Para ponerlos cada tres Muy bien Entonces aquí Hacemos Las señales Las guías Para saber más o menos ¿Qué onda? Dejamos tres espacios Entre cada uno ¿No? A partir de este Una Dos Tres Y así O dos 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 ¿Qué son los? Vamos a ponernos Esto de tierra Ah no Ese no Ese no Así ¿No? Ok Dos Un dos Ok Aquí les pienso poner Antorchas O cobblestone De ese tipo ¿No? Aquí ya no vamos a poner otro Aquí vamos a poner Nada Vamos a dejar eso vacío ¿No? Muy bien De este lado Vamos a dejar Uno dos Y aquí hago el Árbol Aquí también vamos a dejarlo Libre Ponte Ok Empezamos desde aquí otra vez Uno dos Y rompemos No ese no Este no Uno dos Y rompemos ¿No? Pero Así Uno dos Y aquí rompemos Este si queda bien Entonces no pasa nada A lo mejor aumento Uno de tierra Nada más Un cuadro de tierra Para acá Para Que no se vea así Salido Ok Así Uno dos Muy bien Ya tengo las guías de adelante Ya no tengo que estar contando Ya nada más Conto de guías Si eres un retrasado Ok A ver Vamos así Muy bien Ok Aquí cuánto necesita Uno dos Aquí partes Aquí necesitaría poner dos Y ya sería muchísimo Vean Entonces ahí nada más Vamos A dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a plantar los árboles Este me falta su Orilla Su Lugar donde plantar Muy bien Excelente Muy bien Y pienso A ver Cómo se verá con cobblestone Aunque no creo que se vea muy bien ¿Verdad? Bueno Eso lo vamos a ir checando después Qué tipo de material le puedo poner A lo mejor le pongo madera Porque No Madera no Voy a ver si encuentro una mina De zombies Para traer de esa Mosis Este stone Cobblestone Que es Como la cobblestone Pero con verde ¿No? No sé si la han conocido Después les enseño Qué va a hacer ahorita Para qué abre el inventario Para la tierra La abrí para la tierra Muy bien Por ahora va a estar así Va a quedar así ¿No? Uno dos Y aquí quedaría el árbol Pero luego no sale Vamos a abrirle Vamos a abrirle Este lo vamos a dejar así abierto Porque ahí también va a ir Como les digo Un Glowstone Muy bien Vamos a A dejarlo Por ahora así Vamos a dejarlo Vamos a hacer Defensas de estos Pero de cobblestone Ahorita les enseño Cómo se hace Vamos a ver Abre Abrete Sésamo Muy bien Ahora Esto se pone De esta forma Salen seis Yo creo que vamos a necesitar Unos Unos de estos Así Vamos a ver Aquí nos falta un poco de luz No quiero que spawnen aquí Los zombies Ni nada por el estilo Eso ya nos falta taparlo No, no, no Así lo vamos a dejar No lo vamos a tapar Ok ¿Qué les está diciendo? Así vamos a hacer esto Aquí lo vamos a aumentar Un cuadro A ver si podemos Mi pan Au Muy bien A ver si podemos Si no No pasa nada Podemos volver a recoger tierra Y Y se puede volver a poner Por eso no No hay ningún problema Un Dos Tres Cuatro Ah pues quedó Exacto Perfecto Excelente Vamos a poner esto aquí Estos que sean dos Para hacer las vigías ¿No? Muy bien Así Ya dejamos una gallinita aquí No pasa nada Aquí la torcha Uno Dos Y Saltamos para poner eso Muy bien Me cae en un hoyo Y se puso eso mal Ok Vamos a ponerlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Torcha Uno Dos Quedó justo Nos faltan Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿No? Nueve No Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Siete Diez 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 Veintisiete Ok Seis Por seis Treinta Seis Seis Por cinco Treinta Necesito Veintisiete No Pues con cinco Treinta Porque no podemos sacar Veintisiete Permítame tantito Ahí está Muy bien Vamos a hacer Upsi Uno Ah son No 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 Escaleras no quiero ¿Qué estás haciendo? Dos Tres Cuatro Veinticuatro Upsi Upsi Deisi Vamos a poner Otra seis Para que sean las treinta Listo Ya que no se alcanza Vamos a correr Vamos a apurarnos Muy bien Ya creció un árbol No me fui ni dos segundos Y ya creció el árbol Vamos a poner aquí Una torre de vigía Igual Aunque no se necesita Por esa de ahí Pero no pasa nada Que se vea bonito ¿No? Muy bien Dos Tres Ahí está Ok Ahorita checo Donde ahí se entró No 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 Muy bien ¿Se pueden unir? No Nunca se unen Uy Casi caigo al vacío Y eso si cayó al vacío Muy bien Ahí estamos ¿No? ¿Qué puedo hacer con estos hoyos? Puedo hacer Nada Nada realmente Salir Pero realmente no quiero hacer nada La gallina si puede salir Pero pues es libre de hacerlo ¿No? Yo no se lo voy a impedir A la pequeña gallina Ok A ver si pongo una antorcha aquí Permítame Aquí Así se alumbrase Entonces si puedo hacer lo que yo estoy planeando Entonces ¿Cómo tomamos? ¿Cómo vamos? Muy bien 36 minutos Casi 37 Entonces Espero que les haya gustado el video Me pueden seguir en Arroba MZGol en cero Yo soy MZGol en cero Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao